Se va a sumar también a la conversación desde Nueva York, Alejandra Matus. Entiendo que está en un sitio icónico de Nueva York. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Cerca de un lugar icónico, me trasladé a este lugar, que es uno de los pocos bares abiertos, donde hay gente esperando los resultados. Es una noche muy callada en Nueva York. Los demócratas están fundamentalmente en sus casas. La defensa de los votos, como han dicho, si es que ganara Biden y Trump se niega a reconocerlo, se haría a partir de mañana en protestas que ya están citadas. A este lugar, que es Washington Square, que es como la Plaza de la Dignidad de Chile. Es el lugar donde se hacen las protestas y se juntan el mundo progresistas en Nueva York cada vez que se quieren manifestar. Alejandra, ¿qué es interesante ese punto que tú señalas respecto a las presunciones que ha dado el propio presidente Donald Trump de una posible fraude electoral y él ha llamado a ser una defensa? Algo que ha generado esta situación de tensión. Porque podría ser considerado como un mal perdedor si es que no reconoce abiertamente eventualmente un triunfo de Joe Biden. ¿En qué consistiría esta defensa de un fraude electoral de acuerdo a sus seguidores? Bueno, del mismo modo que Trump ha llamado a los suyos a ir a impugnar votos y a impugnar sobre todos los votos que se emitieron por correo. Muchas organizaciones de corte demócrata están llamando a ir a defender los votos y fundamentalmente a que hubiera, por ejemplo, un triunfo más o menos categórico de Biden a presionar para que Trump lo reconozca. Es una situación muy tensa. Los principales negocios de Nueva York y de muchos otros estados están tapeados con estas placas de madera que se usan para los huracanes esperando o previendo que pudieran haber enfrentamientos. Y todos los analistas coinciden en que si hay una diferencia muy estrecha entre ambos candidatos, es mayor el riesgo de enfrentamientos y de la larga del recuento que podría favorecer a Trump si es que se niega a reconocer otro resultado. Si Biden gana con un margen más o menos holgado, entonces ese riesgo se disiparía. Pero en este momento es lo que Reina diría yo es la incertidumbre. Yo no comparto completamente las opiniones de los panelistas en el sentido de que así como hay un voto oculto pro Trump, también hay un voto oculto pro Biden, que es fundamentalmente el voto de los jóvenes. Es muy difícil que el voto de los jóvenes se capture en las encuestas telefónicas. Totalmente de acuerdo. Y el estado de la Florida, que es muy pronto todavía para... Si Biden pierde la Florida, como para proyectar que va a perder los otros estados que se llaman los estados indecisos. Creo que todavía falta mucho por esperar y no se puede sacar todavía resultados, sino yo creo que hasta por lo menos que se cuenten otros estados bisagra como Pensilvania, Ohio, North Carolina y otros. Alejandra, tú contabas que estás en un bar donde hay algunas personas esperando. A diferencia de acá en Chile, donde la gente espera los resultados, acá en Chile tenemos una tradición de que en general ya cerca de las 10, media noche, a todo reventar, ya más o menos hay una claridad. Y generalmente los vencedores ya conocen su condición y reconocen el triunfo en manos de los vencidos, reconocen el triunfo en manos de los vencedores y muchas veces van y le hacen un llamado. Acá en Chile y Seca también. Cuéntanos cómo se vive allá. La gente espera dónde, en bares. Hay mucha gente, hay tranquilidad en la calle. ¿Es una noche fría en Nueva York? Es una noche tibia. Ayer hubo un fin de semana muy frío, pero hoy día es una noche tibia para la época. Hay poquísima gente en las calles. Este es un lugar excepcional, los voy a mostrar, hay pantalla de televisión donde se están mostrando los resultados y la gente está esperando tomando cerveza y conversando con distanciamiento social. Sí, yo estaba adentro en su momento, pero me exigían estar con mascarilla y es bastante difícil despachar con mascarilla. Así que por eso salí, pero la gente dentro tiene que estar con mascarilla, distanciamiento social. O sea, es muy difícil. Hay que tener muchas ganas de venir a esperar a un bar, en realidad, porque las restricciones son bastante estrictas. A pocas cuadras de aquí, a una cuadra y media en realidad, está el arco del triunfo de la Plaza Washington y es ahí donde eventualmente la gente celebraría. Pero tal como tú dices, no van a celebrar hoy si es que ganara Biden, no van a celebrar hoy, o si ganara Trump, tampoco lo van a aceptar como un resultado definitivo, porque hay que recordar que hay 100 millones de votos que se enviaron por correo, dos tercios de la votación, y se anticipa que ese voto por correo está más inclinado a Biden que a Trump, porque Biden hizo esa campaña de que la gente votara por correo. Por lo tanto, lo único claro es que esta noche no se va a saber, a ciencia cierta, quién ha ganado esta elección. No es como el caso chileno, latinoamericano, donde el conteo es solo de voto presencial y por lo tanto es mucho más fácil obtener un resultado.